Chubby finalmente obtuvo el ansiado título de la LCK, Fnatic logró una remontada épica en la League y Seiya conquistó otra copa más con Isurus. Se vienen las mejores noticias de la semana así que no te despegues. Arrancamos con el drama porque una streamer llamada Bixi acusó a un profesional de League of Legends por haberla insultado y hacer comentarios misóginos contra ella. Todo sucedió durante un Twitch Rivals donde el jugador árabe Cypher estuvo diciéndole mi amor en el chat y al mismo tiempo miraba su Instagram en directo. Al principio, Cypher sugirió que Bixi era fea, pero luego de ver algunas fotos se retractó y comentó que cargaba un buen paquete. Esto molestó muchísimo al streamer por lo que decidió compartir su caso en redes sociales y la historia se volvió viral. Varias figuras como Socks y Trouble Inc. se sumaron a la denuncia exigiendo que Twitch tomara cartas en el asunto, pero el drama llegó a su fin cuando Cypher publicó una disculpa y prometió actuar mejor en el futuro. Ahora vamos con el hype porque Fnatic se mandó una remontada increíble contra Axel en los playoffs de la League. La escuadra de Razorg arrancó perdiendo las primeras dos partidas y estuvo varias veces al borde de la eliminación, pero al final sacó la casta y ganó tres juegos consecutivos para seguir avanzando en las eliminatorias. Pasamos a la hora de las CFs porque el legendario B. Gerson le preguntaron en una entrevista si es verdad que la LCS está muriendo y él respondió que no, pero también dejó claro que Riot va a tener que ponerse muy creativo para recuperar el interés de los fans. Por otro lado, un supuesto leaker filtró información sobre Mage, el nuevo agente de Valorant, y reveló que tendrá una burbuja impenetrable, entre otras habilidades, pero a los pocos días liberó un TikTok titulado como trollee a toda una comunidad de Valorant, asegurando que todo fue un engaño. Mientras tanto, el popular streamer LS fue baneado en Twitch, ya que Riot le metió una denuncia de copyright. Ante el pánico, el creador de contenido se puso en contacto con la compañía y poco después fue liberado, pero al parecer todo fue un error. Seguimos con la sección de parches porque Sion y Samira llegaron a Wild Rift junto a la actualización 3.3b, pero ya conocemos algunas de las novedades para el siguiente parche, y en noticias de Valorant, Riot reveló que el rework de Fracture llegará aproximadamente con un sitio A más fácil de defender. En el segmento increíble, pero cierto, volvemos a hablar del Eterno Villersen porque esta vez rompió el récord de asesinatos en LCS. Y para cerrar como campeones, hablemos de Latinoamérica porque la LLA tuvo una de las finales más cardíacas de la historia, y Zurus y Estral se fueron hasta el quinto juego y realmente el campeonato pudo ser para cualquiera, pero un inspiradísimo sella reclamó su decimotercera copa y no solo le ayudó a Grel a romper la maldición, sino que también consiguió el pase a Worlds. En la LCK, la gran final entre Genji y T1 pintaba para ser un choque épico, pero la verdad es que el equipo de Peanut fue simplemente superior y ganó la serie con un 3-0. De este modo, Chubby y Ruler obtuvieron su primer título doméstico y Genji acabó con una sequía de varios años. En más información, G2 y Rogue ganaron sus respectivos encuentros en la playoffs de la LEC. Evil Genesis y Clone 9 ya están en las semifinales de la LCS. El LPL Top eSports ganó su encuentro contra Edward Gaming y buscará la revancha en la gran final. A propósito, el otro finalista de JDG ya tiene su boleto asegurado al Mundial, al igual que Hunter Thieves, Mad Lions y Rogue. Hasta aquí lo más relevante de la semana. Suscríbete a Código eSports, activa la campanita y comparte nuestros videos, eso de verdad nos ayuda muchísimo. Nosotros nos vamos pero no sin antes decirles lo más importante, jueguen mucho.